Enemies dropping into the A.O. Ahí me están apuntando con unidad Your squadmate's back on station Good work Finishing Mira, hay algunas que hay en esta Que mierda, cargamos un montón de dinero y como tres celulares para ustedes Re mal lugar, estas de ahí parando Fácilalo Vale, hasta arriba ¿No te encontraste o menos? Yo estaba abajo, pero ahorita me vienen subiendo Vamos a la puta Vamos a morir, yo tengo que explicar No, no Solo voy a saltar vivo el listo, el estando vivo Fue... Y venían pushando Están cruzando la parte de abajo Están cruzando la parte de abajo Ahora hay aquí marcha a salir del Molín Ahí van pushando para el listo Que bueno que ya se están dando verga ahí entre El primer equipo de abajo Que necio con el lado Pero si estos están entretenidos Lo malo es que ahorita... Yo ya no puedo caer a los... Ahí los tienes entretenidos Ya lo agarré Ya lo agarramos Ya me voy a laver, vengo Me voy a laver No No Tengo placas aquí Ahí vienen las, ¿no? Toja de placas? Sí Ahí están abajo nosotros No me se escuchó ¿Qué es? Aquí encima me ataja ¿Qué es? ¿Qué es? Voy a comprar un bebé No... Voy a comprar un bebé Acá tirada ¿No? ¿Qué es el papo? tóche ¿Qué es? Voy a ir más caro de esto ¡Mmm! HeBERAMEX Ya solo me compré mis servos EP y bebéX ¿Qué es el nombre de la tienda? ya no hay nadie en su pero ahí está de culo el estadio como está estadio mucho como de una vez no, si salí abajo pero estaba en como del otro lado ¡Nadie! Pero hay emprentas están en acá, no va. ¿Es bueno ustedes ven a Sniper? Si, necesito que arreglo en el techo. De este lado no hay nadie, ¿sabes? Allá arriba, allá arriba, ¿entendiste? Y enfrente en celestes estamos a volver a ver. Ya se va a acabar el Resurgence también. Aquí viene uno en la tirolesa. No, era la tirolesa. Sí, el arma. ¿Adi margen? Yo tengo caja de balas mi chau, ¿qué? Yo le voy a anetar, tenemos 50 o 30 Yo puse una mina en esta... Tengo gente aquí abajo mío No, pero... Tengo gente aquí también Aquí abajo mío tenemos gente Me voy a tirar bombron pero me voy a caer Nadie está cubriendo el otro lado, chico No, 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 es malo de abajo Voy a tirar caja de balón mucho Abajo tengo gente, abajo de nosotros Suspirme el nivel mucho Ahí están en el baño, aquí abajo nosotros Están escondidos, hay quebreados ¿Aquí conmigo o no? No, ya tengo mina ahí Y aquí... Me voy a tener que saltar ahorita ¿Quién está cubriendo izquierda? No... No... Yo voy a ir a cubrir a la izquierda ¿Quién está ahí? Yo puse una mina en la mierda Se les avisa si son Yo estoy de la izquierda Yo estoy izquierda Yo estoy izquierda Nos quitamos herida de techo todavía Entonces... Venite para acá, Luis Que cualquier mera ya estás... Medio en zona Vamos a ver... No me sube ni un pendejo, ¿no? Aquí creo que hay gente... Sí... Yo estoy aquí viendo... Yo estoy cubriendo derecha Ustedes de ese verga... Allá fueron a comprar... Ahí está por allá... Pilas en el aire... Ahí están los dos... Ahí vienen para acá... Vienen para acá... Cuidado... Voy... 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 Vamos abajo a nosotros... Sigue adelante... Me están en el canal... Los que estaban... Ya subió gente a la tirolesa... Subió gente a la tirolesa... Subió gente a la tirolesa... Vamos a subir... A regresar... Aquí están arriba a mí... Ahí vienen... A tu izquierda a la tirolesa... ¿Qué? A la armada que están abajo... No se ve... Este... Lo sé de... Aquí dejé... No se ve... No se ve... A la izquierda... A la izquierda abajo... A la izquierda abajo... A la izquierda abajo... A la izquierda abajo de eso... Ay... Yo estoy cubriendo la tirolesa Cuidado con el precision Cuidado con el precision No te he tenido que bajarlo Subito si puedes Hay dos allá abajo Solo ellos dos caen usando sueltos Están abajo Están pegados al gas Están abajo Ellos son sueltos Este ya se están matando Compramos Sí Es lo que se está свadiendo Yo lo he 어차피